Bueno, uno de los principales consejos que podría dar para acometer un tipo de proyectos como este de HANA es, primero de todo, buscar partners de confianza y rodearte de gente con experiencia que te asesore y colabore contigo. Luego, por otro lado, también internamente dentro de las empresas es contar con tu negocio porque realmente no viene siendo un proyecto al uso tecnológico, sino que es un proyecto de cambio de forma a trabajar. Entonces, si no tenemos el negocio alineado con este proyecto que realmente es suyo, pues tenemos un problema. Y un último consejo es prudencia. Prudencia, calma, porque no es un proyecto fácil, las decisiones no se tienen que tomar en caliente y poco a poco, al fin y al cabo, se conseguirá el éxito seguro. Pues yo creo que aparte de los aspectos básicos, como puede ser el precio o el alcance, lo más importante es entender muy bien las diferencias culturales, sobre todo cuando tenemos diferencias de continentes, especialmente proveedores tipo India, Filipinas o Sudamérica, donde el cambio de cultura es todo un reto, y lo otro es entender que es una relación a largo plazo donde la flexibilidad es importante porque normalmente cuando empiezas a negociar el contrato nunca tienes el 100% de la información y si tienes un partnership, las dos partes serán capaces de adaptar tanto el alcance, como el precio, como las condiciones de tal manera que al final sea un éxito. Pues es una pieza clave, dado que es una palanca muy importante que usan las compañías para hacer que los proveedores de servicios que tienen entrada en la shortlist faciliten una respuesta mucho más ajustada a todas las necesidades del cliente, el aspecto técnico, funcional y por supuesto económico. Pero un asesor externo siempre va a ser una palanca que nos va a permitir que el cliente no se queme en sus negociaciones y nos va a hacer introducir que los costes los podamos bajar, consiguiendo de esta manera eficientar el contrato en gran medida. Nuestra percepción es que conseguimos ahorros en torno a un 15, un 12% gracias a la introducción de un tercero en estas negociaciones. Para Casino es importante un proveedor que sea capaz de entender la parte más local, más específica, porque el Casino es un negocio eminentemente presencial, mientras que por otro lado necesitamos también el expertise, más estándar para otro tipo de negocios. Buscamos en ese proveedor esa capacidad de entender el negocio local y presencial y ese plus que nos puede dar también ese conocimiento del resto de las industrias. ¡Suscríbete al canal!